Este grupo delincuencial denominado los Boxers, son delincuentes dedicados al hurto a usuario del sistema financiero. Llevan delinquiendo aquí en la ciudad de Popayán aproximadamente ocho meses, donde gracias a las denuncias por parte de la ciudadanía y en coordinación lógicamente con la Fiscalía General de la Nación, se logra la desarticulación de esta banda delincuencial. Ya llevaban varios eventos aquí en la ciudad de Popayán, donde mediante la modalidad de intimidación a la víctima con arma de fuego, pero allí hay una cadena criminal donde inclusive el seguimiento lo hacen directamente desde los bancos. Allí estos delincuentes marcan a la víctima, salen detrás de ella y buscan la oportunidad para intimidarla y despojarla del dinero que ha sacado de los bancos. Por eso es importante llamar la atención frente al tema de las medidas de autoprotección que deben tener los ciudadanos al momento que retiren grandes cantidades de dinero. La Policía Nacional ofrece el acompañamiento para cuando hagan este tipo de transacciones bancarias. Sin embargo, se recomienda también realizar algunas de estas actividades mediante sistema electrónico para no poner lógicamente en riesgo, porque la persona al llevar gran cantidad de dinero, pues lógicamente que el delincuente busca la manera de poderle quitar este dinero en efectivo. Las investigaciones que se vienen adelantando, pues hasta el momento no se ha establecido si hay complicidad por parte de algún funcionario del banco. Lo que sí es claro es que hay una cadena criminal, hay un modus operandi de estos delincuentes quienes son los que ingresan al banco, observan a la persona que saca el dinero, hay otro que marca, el otro hace una llamada, abordan una motocicleta o un vehículo y salen persiguiendo a esta persona hasta llegar al punto en donde ofrece menos resistencia y allí es donde proceden a despojarlo del dinero. No se puede descartar también que en algunas oportunidades, no en este caso, pero sí en algunas oportunidades, se ha tenido complicidad de alguno de los funcionarios de los bancos. En este momento tenemos cuatro capturados, en este momento han sido judicializados, puestos a disposición de la autoridad competente y estamos próximos a la audiencia. Gracias. 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 Gracias.